Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Vamos a preparar unas deliciosas fresas con crema. Empezamos agregándole en un recipiente lo suficientemente grande un kilo de crema de leche o crema para batir. Agregamos una lata de leche condensada. Incorporamos 400 mililitros de leche entera líquida. Y batimos a velocidad alta hasta que consigamos la consistencia que queramos. Después de 5 minutos batiendo, así es como va quedando. Yo lo voy a batir por un minuto más para que quede un poco más espesa todavía. Y con esta consistencia es como voy a dejar la crema. En total me tardo 6 minutos batiendo. Te puede tardar más, te puede tardar menos, todo depende de la potencia de la batidora. Un consejo súper importante es que tengamos todos estos ingredientes recién sacados del refrigerador. Es decir, que estén bien fríos y así ayuda a que tenga un mejor resultado. Si no quieres que quede tan espesa, puedes batirla en menos tiempo. O si quieres que quede un poco más espesa, entonces bátela un minuto más. Pero tampoco sobrebates la crema porque se te puede cortar. Y reservamos. Ahora necesitamos 2 kilos de fresa de las cuales ya están lavadas y quitadas sus hojitas verdes de arriba. En mi caso me gusta cortarlas en rodajas, pero también puedes cortarlas en cuadritos. Para cortarlas en rodajas simplemente agarramos una fresa y cortamos de manera vertical. Si la fresa es grande le podemos sacar 3 rodajas. O si la fresa es pequeña le podemos sacar 2 rodajas. Ahora sí empezamos con el armado. Si tiene de esta jarra con pico sería mucho mejor porque nos van a facilitar bastante al momento de manejar la crema. En mi caso voy a usar estos vasos con tapa de 8 onzas. Y antes de armar el vaso vamos a agregarle 2 cucharadas soperas de azúcar a cada kilo de fresa. Este paso es opcional, si no lo quieres hacer no lo hagas. En mi caso me gusta echarle porque con el azúcar le da un toque crocante y también le da un brillo a las fresas. Pero este paso tiene que ser justo antes de ya cuando comenzamos a armar el vaso. Porque si lo dejas reposar con el azúcar se te puede humedecer las fresas y ya no vamos a conseguir esa textura crocante. Ahora sí armamos nuestro vaso. Tenemos varias opciones. La primera es agregarle un poco de crema. Un poco de fresas. Un poco más de crema. Y terminamos con un poco de fresa. Ahora podemos agregarle los toppings que queramos. Como es un vaso pequeño podemos agregar un jarabe y uno o dos toppings. Para los toppings voy a agregarle trocitos de oreo y un rollito de chocolate. Y como jarabe agrego siro de fresa. Del cual si lo quieres preparar casero ya tenemos la receta en el canal. De todas maneras te dejo el link en la cajita de información para que te lleve directo al video. Continuamos con el armado. Para la segunda opción podemos agregar el jarabe primero al vaso. Agregamos un poco de crema. Un poco de fresa. Un poco de crema. Y terminamos de decorarla con un poco de fresa y los toppings. Una tercera opción sería agregarle jarabe al vaso. Agregamos fresa pero que llegue un poco más de la mitad del vaso. Terminamos de llenar el vaso con la crema. Y decoramos con un poco de fresa y los toppings. Y así podemos usar diferentes jarabes y diferentes toppings. La idea es que usemos nuestra creatividad a la hora de armar el vaso de fresa con crema. Otra opción sería agregar dulce de leche o manjar blanco como lo llaman aquí en Perú. También podemos usar fos de chocolate, leche condensada y muchos otros jarabes. Y con los toppings podemos usar bastantes variedades. Podemos usar bolitas de chocolate, galletas tipo wafer, gomitas, cereales, chispa de colores y de chocolate. Y muchísimas más opciones. Pero trate de que sea toppings que rinda para no elevar el costo de cada vaso. A mí me gusta la opción que tenga mitad de fresa y mitad de crema. Porque con esta opción la crema nos van a rendir mucho más. Y así también no empalaga con tanta crema. Y también me gusta que la jarabe esté adentro del vaso. Porque así me aseguro de que pueda ir raspando las fresas con crema con el jarabe juntos. Igualmente todo lo puedes agregar a su preferencia. Recuerda que todo es a gusto. Coméntame aquí abajo como armarías el vaso, con qué topping y con qué jarabe. Y listo amigo, así es como yo preparo las fresas con crema. Que son súper deliciosas y también es una muy buena opción para vender. Con esta receta me rindieron para 30 vasos de 8 onzas. Te puedes rendir más, te puedes rendir menos. Todo depende del tamaño de tus vasos y de la cantidad de crema que le echaste a cada uno de tus vasos. Si haces esta receta coméntame aquí abajo como te quedaron. Y que otra receta quieres que preparemos para el próximo video. Mándame fotos de tus resultados a mis redes sociales tanto Instagram como Facebook. Dale like si te gustó, suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificación para que no te pierdas más videos como este. Yo soy Marga y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete si te gusta! Gracias por ver el video.